Hola, les mando muchos saludos, espero que ustedes y su familia se encuentren muy bien. La práctica de hoy va a ser hablar sobre frotis sanguíneo y gota gruesa. Les comentaré que este es un método de diagnóstico muy importante, pero sobre todo para búsqueda de parásitos que son sanguíneos. Puede ser plasmodium o puede ser tripanosomiasis. Es un método que ahí comentan que es rápido, es económico, es fácil de realizar. Realmente cualquiera de nosotros lo puede realizar. Y ahorita vamos a ver un video explicativo donde va a quedar muy fácil y comprendido cómo es que se realiza esta técnica. Y la verdad es que la observación de los parásitos directamente al microscopio es la forma más sensible de poder emitir un diagnóstico porque pues no hay para dónde irse, ¿vale? Y bueno, más adelante veremos otras técnicas con las que contamos para poder determinar específicamente cómo vamos a diagnosticar este tipo de bichos. Entonces, les comentaré que, bueno, si recuerdan, ustedes ya vieron en clase, déjenme sacar mi apuntador, pero ya vieron que el tripanosoma, tripanosoma crucia específicamente, pues puede encontrarse tres tipos de formas dependiendo en qué parte del ciclo biológico se encuentre, ¿sale? Y encontramos que están los tripomastigotes, epimastigotes, los amastigotes, pero pues específicamente en nuestro cuerpo, para la forma diagnóstica, vamos a encontrar a los tripomastigotes. Recordemos que la tripanosomiasis se puede dividir en fases que es en la aguda, en crónica, ¿sale? Y es muy importante saber esto porque de acuerdo a la fase en la que se encuentra mi paciente, es el método que nosotros vamos a utilizar. Para el diagnóstico de tripanosomiasis, que se realiza en fase aguda, podemos utilizar los de observación al microscopio, como la gota gruesa, el frotis sanguíneo, o podemos ocupar también alguna prueba como serológica, perdón, molecular, como la PCR, ¿sale? O la microscopía inclusive de fluorescencia. Entonces, este es un ejemplo de microscopía, es más caro, claro, y bueno, en nuestro país seguimos utilizando como primera instancia el frotis o la gota gruesa. La PCR, pues claro que ha dado ahorita más auge con todo lo que estamos viviendo de métodos moleculares. Entonces, va a ser más fácil poder acceder a este tipo de diagnóstico. Pero si tenemos una fase que es crónica, nosotros regularmente decidimos mejor, como tenemos tan poca cantidad del parásito en sangre, que se prefiere utilizar métodos serológicos como cuáles, como la ELISA, como acá está, o algunas pruebas rápidas que es una inmunocromatografía. Si se dan cuenta, tanto esta imagen, la 3 como la 4, el principio es exactamente el mismo. Vamos a tomar la muestra del paciente, la sangre como tal, el suero, y se va a hacer pasar por medio de esta tira reactiva, que bueno, acá está en caseda, acá está libre, y si siempre se mantiene una línea que va a aparecer, que significa que es el control, que la prueba sí sirve, que es esta línea de acá, la que ven acá, la verdecita, y acá, pues, es esta línea que ven, ¿sale? Y la prueba es positiva cuando encontramos, pues, la siguiente línea de abajo, ¿no? Que es la reacción que se da de antígeno anticuerpo. Hay una prueba, digamos, que se pudiera hacer cuando mi paciente se encuentra en etapa aguda, y cuando se encuentra en periodos de fiebre, en donde yo puedo obtener su sangre y observarla directamente al microscopio para poder ver el parásito que se encuentra moviéndose, pero la verdad es que es muy difícil a desescachar a los pacientes en esta etapa. Ahora, recuerden que también es muy importante tomar en cuenta, sobre todo, el diagnóstico de chagas congénito, ¿va? Y este, pues, se debe realizar en aquellos casos donde la madre tiene un diagnóstico de chagas agudo o chagas crónico, cualquiera de las dos, pero hay que tener en cuenta que entre un 60 y 90% de los recién nacidos no presentarán clínica y, por lo tanto, el diagnóstico de confirmación para establecer qué tratamiento dar, pues, es de acuerdo a las pruebas estas, los resultados que tenga para ver si le voy a dar tratamiento. Entonces, al recién nacido se le realizarán, pues, las siguientes pruebas. Uno, que es el microhematocrito, ¿vale? Que es esta que observamos acá, ¿sale? Que es, bueno, pues, literal es obtener una muestra de sangre, preferentemente del talón del chiquitín, no sangre del cordón umbilical, ¿sale? Que puede tener sangre materna. Y el microhematocrito es positivo, se confirma la infección y hay que establecer el tratamiento lo antes posible, ¿sale? Paralelamente, pues, podemos hacer un examen, este, de enfresco o podemos utilizar el frotis o la gota gruesa, ¿sale? Cuando, pues, la parasitemia llega a ser bajita, el microhematocrito puede ser negativo. Y en estos casos, pues, está, sobre todo, se recomienda que se utilice tanto la PCR, ¿sale? O el cultivo, ¿sale? El cultivo que es el llamado el genodiagnóstico, este, en los triatóminos. Sin embargo, pues, no todos los laboratorios tienen la facilidad para poder mantener a los triatóminos, a las chinches. Y es un poquito más caro, ¿sale? Y, bueno, pues, sí hay que hacer un seguimiento periódico, ¿sale? Hasta que los niños, el niño tenga nueve meses de edad, ¿ok? Este es, en los chiquitines dijimos que son recién nacidos. Ahora, ¿qué onda con las pruebas serológicas? Las pruebas serológicas sí se realizan, pero siempre y cuando el microhematocrito, el cultivo o la PCR hayan sido negativos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues, vamos a buscar anticuerpos específicos y, este, lo importante es que estas pruebas se realicen a partir de los nueve meses para evitar la presencia de anticuerpos maternos. Si la serología a los nueve meses es positiva, se confirmará que el niño esté infectado y se establecerá el tratamiento. Eso quiere decir que puede ser que tengamos una prueba de serología, un falso positivo, antes de los nueve meses, porque estamos teniendo anticuerpos de la madre. Entonces, esta se recomienda hasta después de los nueve meses, ¿vale? Y, pues, ¿qué otra cosa? Ok, se les da tratamiento, dijimos a todos los que sean infectados. Se les da benzinidazol durante dos meses y, bueno, se tiene que hacer un control clínico estricto con revisiones periódicas hasta que realmente sea negativo, ¿vale? Porque recordemos las complicaciones que se pueden dar. Ahora, para el diagnóstico de malaria, también dijimos que se llega a utilizar, que es causado por plasmodium. Bueno, recordemos que hay varias especies que encontramos, pero solamente cuatro son las que parasitan al hombre, que son las primeras cuatro que están acá. Y, bueno, acá es un esquema, ¿no? Que es importante realizar siempre la clínica para saber, pues, qué es lo que le voy a pedir a mi paciente en laboratorio, ¿va? No pidamos tantas pruebas que en realidad no puedan ser funcionales. Entonces, ¿cómo se transmite? Pues, ya sabemos que se transmite por medio del mosquito, el anófeles, pero, bueno, hay otras formas de transmisión que pueden ser por trasplantes, por jeringas, por a nivel sanguíneo. Entonces, el diagnóstico siempre va a ser, es importante recordar para los dos, tanto clínico, epidemiológico como de laboratorio, ¿sale? Y, una vez que ya tengo los criterios clínicos, los epidemiológicos, tercer mundo, claro, ver dónde hay mayor cantidad de casos que se presentan, si viajo a algún lugar, o si recibo una transfusión, etcétera, ¿vale? Y, bueno, pues, una vez que ya tengo esta sospecha, entonces, ahora sí vamos a mandar al laboratorio. Lo que más se llega a utilizar, porque les digo que es muy barato, es el frotis delgado y la gota gruesa, y las pruebas rápidas del laboratorio, pero, sin duda, estos, tanto el frotis delgado como la gota gruesa, pues, son como muy concurridos por nosotros, ¿vale? Entonces, ¿a quién se los vamos a tomar? Pues, a todos los pacientes sospechosos de tener malaria y, obviamente, también de tripanosomiasis, pacientes con sintomatología, pacientes, este, para la confirmación diagnóstica, zonas endémicas de mujeres embarazadas, que estén, obviamente, con la sintomatología, a todo paciente que tenga una recaída, obviamente, a todo el donante de sangre que antes no se realizaban estas pruebas de cribado, ¿sale? Y, bueno, ahorita, al igual que las infecciones virales, es parte de ver que la sangre realmente esté sana y, bueno, pues, este, obviamente, todos los pacientes hospitalizados, ¿va? que estén, claro, con sospecha de estos, de estos parásitos. Entonces, el diagnóstico, pues, específicamente en malaria, este, microscópico, podemos encontrar estas formas, ¿sale? Las sexuadas, las asexuadas, y, eh, lo que nosotros hacemos es que se toma la muestra, es muy sencillo, se tiene que hacer, eh, por medio de un pinchazo, este, este, generalmente, se recomienda a tomar la muestra de el, el, la mano que no es, que no utilizamos de, de primera instancia, que no es la dominante, y, este, literal, como lo hacemos en una toma de muestra para un glucosa, por ejemplo, una prueba rápida, tenemos que hacer una buena sepsia y antisepsia, tomar preferentemente de los laterales, no de, de, directamente de la parte central del dedo, y, eh, una vez que ya tomamos, perdón, que ya hicimos la sepsia y antisepsia, tomamos nuestra, este, punta de, 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 una aguja, si es como que no tenemos muchos recursos, pero si no, pues, una lanceta, y, eh, picamos, y, ahora sí, este, se supone que la primera gota es la que se tiene que rechazar, ¿vale? Se tiene que eliminar, ¿vale? Se tiene que eliminar, y ya la segunda gota es la que se tiene que tomar la muestra para el, el estudio, ¿vale? Y, entonces, nosotros hacemos, eh, un frotis sanguíneo, que ahorita hablaremos de eso, eh, se pone la gotita, se toma por capilaridad, eh, con otro portaobjetos, y se hace el frotis, ¿vale? Se desliza, se hace un ángulo de 45 grados, y se regresa para que quede bien extendido, ¿va? Eh, los frotis sanguíneos son, deben ser muy delgados, ¿vale? Y así es más fácil porque podemos encontrar que se tiñen mejor los, eh, eritrocitos, las muestras, las células, y podemos tener una mejor observación. En la parte donde nosotros pusimos o colocamos la, la gota de sangre, ahí va a haber, pues, muchos eritrocitos apelmazados, y en la parte final, pues, también van a estar ahí como apelmazados, o van a tener una forma irregular, entonces no permite ver bien. Por lo tanto, esta parte del cuerpo del frotis es donde vamos a tener una mejor observación. Es muy importante que quien realice este frotis sea muy cuidadoso en cómo va a hacer el barrido, porque podemos encontrar que la gota sea como muy cortita, que esté muy apelmazada, o que tenga estos como estrías, ¿va? Y entonces, pues, es una mala toma, o mal, mal, no mala toma, sino que está hecho mal este frotis, y por lo tanto, pues, no me va a dejar observar lo que quiero, ¿vale? Entonces, una vez que ya se tomó la muestra, se deja caer en el frotis, se hace el barrido, y se deja que se seque, ¿va? Y una vez que ya se seca, este, al aire ambiente, bueno, previamente se tiene que fijar con metanol, se deja secar al aire ambiente, luego ya se pone la hienza, este, que ahorita hablaremos posteriormente sobre las características de esta tensión, y se lava y se observa al microscopio, o sea, es muy rápida, ¿va? ¿Qué onda con la gota gruesa? Bueno, pues, la gota gruesa es lo mismo, solamente que se colocan dos o tres gotas en un portaobjeto, se hace el mismo, acepsia, antisepsia, la toma de sangre, de la misma forma que aplicamos previamente, y, este, con la esquina de una laminilla, se esparcen movimientos circulares, hasta formar un círculo aproximadamente de dos centímetros, se deja secar, y posteriormente, bueno, después de unas cuatro horas, este, se tiñe, y hasta dos, tres días después, o sea, este tarda un poquito más de tiempo, ¿va? ¿Y qué es lo que hace? Bueno, pues, que también esta, la característica de esta es que no tiene que fijarse, se cubre con hienza, se tiñe por 45 minutos, este, se pone con, o se lava, mejor dicho, con agüita, y, posteriormente, pues, ya se hace como que se ponga en un vasito, para evitar que se desprenda, ¿va? O sea, es decir, no se pone el chorro directamente de agua sobre la gota, porque puede desprender la muestra, sino que se deja como adentro de un vaso, que se vaya poco a poco quitando el exceso de colorante, y se deja secar al medio ambiente, y ya se observa al microscopio, ¿vale? Bueno, les voy a poner un videito, que me gustó mucho, déjenme pasarle el punto al... acá está, y les voy a explicar, está muy fácil de poder entender cómo es que se realiza esta práctica, ¿vale? Yo lo voy a ir hablando, ¿va? Entonces, bueno, dice que es un método que se utiliza prácticamente en todo el mundo, de hecho, este video es español, si no mal recuerdo, y se utiliza mediante la punción, la toma de sangre, por medio de la punción que se pone en una laminilla, que es lo que platicábamos previamente, ¿vale? Y posteriormente, pues, se observa al microscopio los glóbulos rojos, vamos a encontrar ahí plaquetas, los parásitos, ¿vale? Y vamos a ver específicamente, obviamente, si está presente, no hay como confusiones, ¿va? No es un diagnóstico que pudiera o no pudiera ser. Ahí está presente el parásito, entonces, es un método directo, ¿ok? Y, bueno, pues, se dice que puede ser detectado en una gota gruesa de 5 a 10 parásitos por microlitros de sangre, y es muy importante la parte final que veremos que es el recuento de parásitos para ver qué tan parasitado está mi paciente. Eso lo veremos posteriormente terminando el video, ¿vale? Entonces, esto es lo que les decía, se tiene que utilizar principalmente la mano no predominante, se tiene que hacer una buena sepsia y antisepsia, tiene que estar completamente bien limpias las laminillas, ¿va? que no tengan grasita, y se dice que se puede hacer a partir de una toma de muestra coagulada, anticoagulada por punción capilar, o sea, si yo le tomo muestra a un paciente directamente con un vacuntainer, con una jeringa, pues, puedo de ahí mismo, de ese tubito, hacer la prueba, ¿vale? Entonces, utilizamos la lanceta, ¿va? Se punciona, se desecha la primera gota de sangre, y se toma la siguiente gota, ¿va? Se coloca, ¿ok? Se dice que se recomiendan dos laminillas, ¿por qué? Porque para el primero, pues, hacemos bien el barrido, y con la otra hacemos esto, ¿no? Aparte dijimos que para los procedimientos de la tensión son diferentes, llevan diferentes tiempos, y entonces se recomienda por eso que sean en dos, dos o tres, ¿no? Y esto es la forma en cómo hacen, bueno, ahí está media chafa como hizo el frotis, va, pero toman del centro y lo hacen a un ángulo de 45 grados, lo regresan y lo pasan, ¿vale? Acá después es como más la gota gruesa, como lo están viendo. Y posteriormente, lo que se hace es que tengan, pues, una buena tensión, para que lo podamos ver bien al microscopio. Se pone con la tensión de GEMSA. ¿Qué es lo que tiene la tensión de GEMSA? Pues tiene dos colorantes, el azul de metileno y la iosina, ¿va? Y bueno, acá se ve como lo están poniendo, ¿vale? Lo están metiendo al... Para hacer las tensiones, que ya platicamos previamente. Y bueno, acá dice que pueden ocupar otro tipo de colorante, FIEL, GEMSA, RIDE, ¿sale? Hay muchos diferentes. Nosotros utilizamos GEMSA y la característica de esos colorantes es que, les digo, tienen azul de metileno, el azul de metileno es un colorante básico y la eosina, que es un colorante ácido. Es más complicado un poquito hacer la tensión de, ya vimos, la gota gruesa, ¿sale? Porque es como más tiempo hay que hacer, esperar ciertos tiempos para que pueda secar, en fin. Y pues ya lo observamos al microscopio, ¿va? Se necesitan a fuerza leer 200 campos de gota gruesa y no encontrar ningún parásito para que sea el resultado negativo, ¿va? Este... Pero si llegamos a encontrar por ahí alguno, pues sí, es importante, ¿vale? Acá dice, bueno, algunos parásitos llegan a ser secuestrados por los capilares, no siempre están presentes en la sangre periférica. Sin embargo, hay que hacer los dos métodos al mismo tiempo, ¿no? El frotis y la gota. Y bueno, otro de los casos también es haber dado ya el tratamiento y que sean escasos y por lo tanto, pues no se encuentren, ¿no? Por eso es muy importante siempre que te digan previamente, en cualquier diagnóstico de laboratorio, si han tomado antibióticos, si no han tomado, en fin. En este caso, pues, antimalarios, etcétera, ¿va? Y ahorita vemos esta parte de las concentraciones, ¿ok? Me adelanto. Ok. Acá está la de la... El frotisanguíneo tiene que ser muy delgado, se tienen que ver muy bien los glóbulos rojos, ¿sale? Se deja secar, se pone con metanol, se hace el procedimiento de coloración, ¿va? Hay como varias técnicas dependiendo como, digamos, van saliendo diferentes tipos de tinciones dependiendo de cómo les sirva más a unos que a otros. O sea, hay algunos protocolos donde son... Tardan más el tiempo de tensión, hay algunos donde es más rápido, ¿vale? Pero bueno, este... El que nosotros nos vamos a pegar es el que tiene en su manual. Entonces, esto es lo que veríamos en la enfermedad de Chagas, ¿va? Lo que les comentaba. Nosotros utilizamos la tensión de GEMSA. Hay muchas tensiones, pero la tensión de GEMSA está... Se utiliza no solamente para teñir los frotisanguíneos, sino que también lo utilizamos para teñir cortes histológicos. Se utiliza mucho en anatomía patológica, ¿vale? Y esta es una tensión diferencial. ¿Por qué diferencial? Porque va a ayudar a distinguir entre las diferentes estructuras celulares con los diferentes colorantes que tienen, ¿vale? Tanto ácidos como básicos. Lo que les comentaba, el azul de metileno es básico, la olecina es ácida. Entonces, por ejemplo, básico, la forma básica o lo que tienen un pH básico, pues lo va a teñir lo ácido y lo que es ácido, lo básico, ¿va? Entonces, por ejemplo, el básico, tiñalo ácido como en el núcleo de la célula, ¿vale? Acá pueden ver cómo está. Y el colorante, pues, se va a ver como moradito. Entonces, acá está el núcleo que se ve más moradito. Acá está el núcleo de las células. Bueno, acá se ve cómo está más moradito, que tiene mayor afinidad, ¿vale? Y el colorante ácido se ve como más rosa, ¿sale? Tiene afinidad alta por el citoplasma. Y entonces, eso hace a que encontremos dos colores diferentes. Que se vea por un lado rosita las células, el citoplasma de las células, y más morado la parte básica, ¿va? De los parásitos que se pueden teñir con este colorante, ¿va? Entonces, gracias a ese principio, es que nosotros vemos esto, ¿no? Se ve acá el citoplasma, se ve el núcleo de la cromatina, ¿va? La pola, lo que veríamos acá, ¿ok? Entonces, es una técnica muy buena porque recuerden que la malaria es intracelular y entonces podemos ver acá cómo están los núcleos y cómo están los eritrocitos parasitados. Muy bonitos, ¿va? Acá, bueno, se llaman granulaciones de Schumpfner. Y, bueno, pues, dependiendo de las características del citoplasma, de los trofosoítos, pues podemos encontrar que hay citoplasmas irregulares, regulares, que están fragmentados, poco fragmentados, si son uniformes, si están compactos. Y, bueno, eso nos ayuda a saber los tipos de especie. Esto para nosotros realmente no es muy importante, es más, para los químicos, pero, déjeme sacar mi apuntadurcito. Pero, pues, sí, es importante que ellos lo determinen para saber específicamente qué especie es la que nos van a dar en resultado, ¿va? Aquí, pues, obviamente en sangre, no solamente vamos a encontrar a los parásitos con los eritrocitos, sino que podemos encontrar algunas otras cosas, como les había comentado previamente, ¿no? Por ejemplo, linfocitos, acá igual se ve cómo están, teñidos diferentes, los eosinófilos, muy bonitos, un neutrófilo, monocitos, neutrófilos, las plaquetas, que son así como todas amorfas y feas, y, bueno, los glóbulos rojos, ¿va? Que son todos estos muy bonitos gorditos que ven acá. Plaquetas, acá se ven, linfocitos, eosinófilos, neutrófilos, linfocitos, reticulocitos, ver sangre de frutos sanguíneos es muy bonito. Y, bueno, pues, vemos acá como, dependiendo, ¿no? Cómo se ven los trofosoítos, los gametocitos, las granulaciones, etcétera, el citoplasma, si está en la forma madura, no madura, etcétera, los esquizontes, los gametocitos, ¿vale? Eso realmente, quien lo tiene que saber súper bien, pues, son los químicos que hacen el diagnóstico en el microscopio. Se vuelven expertos en estos, ¿no? Trofosoítos, dependiendo de la especie que veamos, los esquizontes, gametocitos, el plasmodium, como se ven acá, está todo fragmentado, la parte de la cromatina, las formas maduras dispersas, en fin, ¿va? Tenemos algunos artefactos, o sea, por eso les digo que es muy bueno para ellos, para los químicos, hacer un muy buen, aprender muy buen a entrenar su ojito, ¿no? Son ojólogos. ¿Por qué? Pues porque podemos encontrar a varios artefactos como este, estas que son restos de cromatina, de glóbulos rojos inmaduros, en anemias que son importantes, algunos eosinófilos, granulaciones, las plaquetas, los linfocitos, bacterias, claro, ¿va? Algunas esporas, también se pueden teñir, ¿va? Y bueno, pues puede ser como que de confusión, células vegetales, honguitos, partículas de polvo, rayones de la lámina, por eso es muy importante, vimos al inicio que, en el videito, pues dice que sí hay que limpiar súper bien su laminilla, ¿no? Entonces, tienen que ver, pues un montón de, de, de campos, ¿vale? Y una vez que empiezan a, a ver los campos, pues nosotros utilizamos estas fórmulas de recuento parasitario, en gota gruesa, para saber si mi paciente, pues, ¿qué tan parasitado está? ¿Cuántos de estos parásitos tiene? Y entonces, este principio de recuento, en términos generales, establece una relación del número de parásitos presentes, en 200 leucocitos, y el número de leucocitos, por milímetro cúbico, del paciente. Cuando se usa este método, generalmente se asume que el recuento leucocitario promedio de los individuos, es entre 8,000 leucocitos, por microlitro. ¿Y eso cómo lo sacas? Bueno, pues es el número de parásitos, sobre microlitros por sangre, es igual al número de parásitos, por 8,000 leucocitos, que ya vemos de dónde sale, sobre 200 leucocitos. Y así es como voy a sacar cuántos parásitos tienen. Cuando tienen demasiados, cuando son muchísimos, entonces se utiliza otra fórmula, que es el número de parásitos sobre microlitros de sangre es igual a 500 parásitos contados, por 8,000 leucocitos, por el número de leucocitos contados. ¿Va? Recordemos que siempre que hay una infección, pues va a haber una leucocitosis, ¿Vale? Entonces, van muy de la mano, por eso el principio, ¿Sale? Y este, pues así es como nos sacan la cantidad de detección, ¿Va? Esta es la, que ya les había platicado en las primeras diapositivas, que es una inmunocromatografía, ¿Va? Esta, pues son pruebas rápidas, así les llaman, porque en 10 minutos se sabe el resultado, y, pues existen estas pruebas que son muy buenas para detectar los diferentes tipos de plasmodium, dependiendo, pues la especie, ¿Va? y siempre, pues van a tener, les digo, su línea de control que tiene que aparecer, la cual nos dice que es una prueba que sí es funcional, ¿Vale? Entonces, dependiendo de la línea que se colore, es el resultado, ¿Vale? Entonces, acá podemos ver en estas imágenes ya en vivo, ¿Vale? Están muy feitas, ¿No? Muy pixeladas, pero, pues se ve acá, ¿No? Cómo está el casetito, como en una tarjeta, ¿Sale? O en una tirita, el príncipe es lo mismo, el mismo, se coloca la muestra, corre la muestra, se moja sobre el papel filtro, es un papel filtro, ya sea acá, este o en la tira, la tira se puede observar mucho mejor cómo está la tira de papel filtro, y previamente, pues el laboratorio ya lo vende, trae inmovilizados los antígenos de el control, de plasmo de uvivax, de plasmo de uval, etcétera, y cuando detecta los anticuerpos, pues colorea, ¿Sale? Hay ahí un cloróforo que hace que coloree, que cambie de color, y se ve la rayita, y pues ya se dio la reacción de antígeno anticuerpo. ¿Vale? Recuerden que todas las muestras o todas las, los métodos de diagnóstico del laboratorio dependen de dos cosas importantes, recuerden, la sensibilidad y la especificidad. Entonces, en base a ello, a lo que vean, con base a ello, a lo que vean de resultado, de qué tan alto es sensible, qué tan alto es específico, recuerden que el tope máximo es el 100%, entonces, es la mejor prueba, la mejor, el mejor método de diagnóstico. Por ejemplo, una PCR, un ejemplo, así muy burdo, que ahorita lo estamos viendo. Una PCR tiene una sensibilidad y una especificidad muy alta, probablemente una sensibilidad de un 95%, una especificidad de un 94%. ¿Vale? Una muestra serológica una prueba serológica como esta, las pruebas rápidas, pueden tener una sensibilidad del 80% y una especificidad del 70%. Entonces, de ahí, cuando les pregunten los pacientes, ¿cuál es el mejor método? ¿Cuál me sirve mejor? Y bueno, también, como les platicaba al inicio, va a depender en qué etapa de la enfermedad estén buscando qué. ¿Vale? Entonces, no, sin duda, los métodos serológicos son muy buenos, pero son mejores, claro, observación directa al microscopio y los métodos, perdón, moleculares. ¿Vale? Entonces, si no aparece la tira de control, si no se prende esta, entonces, es una prueba inválida y hay que volverla a realizar. ¿Vale? Y acá, bueno, la prueba negativa es cuando prende esta nada más la de control y todas las demás son, no aparece, pues es una prueba negativa y las pruebas positivas son todas aquellas que llegan a tener ya sea la detección de uno o más parásitos. ¿Vale? ¿Cuáles son las ventajas y desventajas? Las ventajas, pues es muy rápida, la pueden hacer en su laboratorio, en su consultorio, este, si van a una, no sé, trabajo de campo, este, aquellos que les gusta irse más hacia estos lugares, médicos sin frontera o se van a ir a cualquiera de estos lados, que son, no sé, África, lo que sea, o sea, es muy rápido, es muy sencillo, fácilmente lo puede realizar cualquier persona, ¿va? No requiere microscopía, pero la desventaja es, les digo, la sensibilidad, la especificidad, no sabemos cuántos parásitos tienen, solamente sabemos si tiene o no tiene, ¿vale? Y, este, si hay poquitos parásitos, pues va a salir el resultado negativo y son lo que llamamos falsos negativos. Bueno, pues entonces, hasta acá la práctica de frotis sanguíneo y de gota gruesa, espero y no tengan muchas dudas, si tienen dudas, con todo gusto pueden escribirme y les deseo una excelente semanita, cuídense muchísimo. Gracias.